Hoy quienes queremos creer en el proyecto europeo nos avergonzamos cuando vemos que siguen las muertes de cientos y cientos de hombres y mujeres, niños y niñas, ahogados en las playas de Lesbos. Hoy nos avergonzamos también como europeos cuando vemos a hermanos africanos que mueren en las alambradas de Melilla. Pero hoy nos avergonzamos también cuando vemos que persisten en España cientos de miles de desahucios y se acumulan millones de viviendas vacías en nombre del poder financiero y de los intereses especulativos. Y nos avergonzamos también cuando atacan a nuestros hermanos y hermanas griegas y a su soberanía e intentan desmontar su estado del bienestar a base de un golpe de estado orquestado desde Bruselas. Y nos avergonzamos también cuando crecen con total impunidad movimientos machistas y fascistas por toda Europa. Pero afortunadamente no solo somos muchos quienes nos avergonzamos sino que somos millones quienes no nos resignamos. Y quienes estamos dispuestos a pelear desde la fraternidad para seguir conquistando cada día esa Europa posible, esa Europa democrática, esa Europa de los derechos. Desde Barcelona saludamos con muchísima ilusión todo nuevo movimiento e iniciativa que nos ayude a democratizar Europa de la única manera posible. Contando con su gente, de abajo para arriba, optando por la fraternidad frente al miedo, feminizando la política, cooperando en lugar de compitiendo, entendiendo que nos va el futuro en ello y sobre todo el de nuestros hijos y el de nuestras hijas. Y desde luego vale la pena. Europa puede volver a ser Europa si la ponemos en manos de su gente. ¡Aplausos! Aplausos!